... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 13 de julio, comenzamos con estos titulares. Presentación de la velada de las nieves. Problemática en el casco antiguo. Vanessa Beltrán, alcaldesa de Prado del Rey, nos habla sobre las actividades veraniegas. Ayer se celebró la presentación de la velada de las nieves, edición número 60, uno de los festivales más importantes de flamenco de España. La presentación de la 60 edición de la velada de las nieves. El año pasado, como todos sabemos, por las condiciones sanitarias en las que nos encontrábamos, tomamos la decisión de suspender la velada, que hubiese cumplido el pasado 2020 60 años. Este año, debido al buen ritmo de vacunación y al tratarse de un evento al aire libre, hemos decidido seguir adelante con la velada, limitando el aforo y, por supuesto, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Es un año especial, porque se cumplen 60 años desde que se hiciera la primera velada y tenemos el honor de tener entre nosotros a María Vargas, que también estuvo en ese primer cartel. La velada comenzará este año media hora antes, a las 9 y media, y terminará a las 2, porque es la hora límite según las restricciones sanitarias actuales. Como ya sabemos, esto va cambiando constantemente y, en el cambio de que vuelva a haber alguna modificación en las restricciones, nos iremos adaptando sobre la marge, como no puede ser de otra manera, a las mismas y, por supuesto, iremos informando. Para controlar el aforo, este año se pondrá a la venta una entrada con un precio simbólico de 5 euros, que irá a beneficio de Cruz Roja de Arco. Cruz Roja se encargará a cambio de la venta de parte de las entradas y del control de entradas y de aforos y de las medidas, junto con Protección Civil y con la Policía Local. Es un modo de, hemos considerado que era el mejor modo de limitar el aforo, de controlar la entrada a un precio asequible, al alcance de la mayoría y, bueno, que al final revierte en arcos de nuevo porque revertirá en las familias más desfavorecidas a las que ayuda Cruz Roja de Arco. El cartel de este año lo ha hecho Juan Mariscal y es un guiño precisamente al primer cartel de la velada en cuanto a las fuentes y en cuanto a los colores. La medalla este año se le concede al pueblo de Paterna de Rivera con la intención de que sea un hermanamiento entre estos dos pueblos que siempre han estado muy vinculados, tanto por el flamenco como por la literatura. Antonio Murciano o Juan Mariscal fueron dos figuras claves de esta unión entre ambos pueblos y, bueno, queríamos darle más institucionalidad y darle un reconocimiento a dicha unión concediéndole la medalla este año al pueblo de Paterna de Rivera. De hecho, el día 3, el día previo a la velada, habrá una mesa redonda de la relación de Paterna y Arco en la que participará Fernando Gallo, Rufino, Juan Sánchez y que se celebrará en el edificio Emprendedores. Y sin más, pues bueno, el cartel lo compone por parte de Arco como es tradicional. Empieza siempre algún artista local, este año es Ana Barba con Gabriel Chiamizo y con las hermanas Jiménez de la Rosa al baile. Después, José Antonio Romero, el perrito, nieto del perro. Con esto hemos querido que Paterna también tuviera cierto peso en la velada, puesto que la medalla es para ellos. De ahí que también actúa Cati Sevillano, que es la última ganadora de las peteneras de Paterna. También María Vargas, por supuesto, que bueno, como le acabo de decir, es la única que aún respira de ese primer cartel de la velada y es para todos nosotros un honor tenerla aquí en Arco. También actuará María Carrasco y desde aquí quiero agradecer a la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, que colabora con que María Carrasco pueda venir a la velada. Y para finalizar, Israel Fernández y Diego del Morao, que bueno, como todos sabemos, son dos figuras ahora mismo que están al máximo nivel, a nivel nacional. Para mí es un placer estar hoy aquí, acompañando la presentación de este cartel. Y es un orgullo, sinceramente, como alcalde de Paterna, en nombre de todos los paterneros y paterneras, poder recibir el día 4 de agosto la medalla de oro de la velada de las nieves. Bueno, todos conocemos el festival, la 60 edición, es un número bastante de completo, que le da una seriedad bastante importante a lo que es el festival. Y bueno, nosotros como buen pueblo de flamenco, como es Paterna de Rivera, con nuestra mascarón de proa, que es la petenera, y nuestro festival, pues recibir esto, para mí un orgullo, un verdadero orgullo, sinceramente, y el cual doy las gracias a vosotros. Y también es un orgullo ver a una paisana mía también en el cartel, y a un medio paisano también, porque aquel de Torrecera es descendiente de Paterna, y bueno, y a María Carrasco, que también como si fuera paternera, porque a los paterneros también le tenemos mucho cariño a ella. Entonces, no me quiero alargar más, sin darle las gracias por haber tenido Paterna en cuenta, y deseando que llegue ese día ya. Muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí, hoy lo hago en nombre de la Diputación Provincial. Quiero excusar a Antonio, el diputado de Cultura, que le hubiese encantado estar, y que además le tiene un cariño especial a esta velada, pero que hoy tenía un pleno en su pueblo y le era imposible estar aquí. Y para mí, como entenderéis, estar en la presentación de la sesenta edición de la vela de las nieves de mi pueblo, en representación de la Diputación, es todo un placer. Para la Diputación Provincial, colaborar, lo sabe bien el alcalde de Paterna, colaborar con eventos que tengan mucho que ver con la cultura, es no solo un objetivo, sino que es una prioridad. Pero si además en un año como este hablamos, además de recuperar después de un año complicado una velada con tanta solera como esta y poder colaborar también en que sea posible, es toda una suerte. Yo hoy no me voy a extender, pero sí quiero felicitar a María, felicitar a Isidoro. Creo que el cartel es un cartel digno de esa sesenta edición. Volver a contar desde luego aquí con María es toda una suerte. Y estoy convencida de que la noche del 4 al 5 de agosto, no solo los ciudadanos de Arco, sino los de toda la provincia, vamos a disfrutar de un magnífico espectáculo de flamenco. Aprovecho desde aquí para invitar a todos los gaditanos y gaditanas a que aprovechen, a que sin duda, desde luego, será una noche especial a la que el Ayuntamiento le ha puesto todo el cariño y para el que la Diputación Provincial es un placer como siempre estar. Seguiremos colaborando en eventos como este. Es importante seguir apostando por la cultura y es importante también seguir apostando por algo que está tan en nuestras raíces como lo es el flamenco. Enhorabuena desde luego a todos los que formáis parte del cartel y muchísimas gracias por lo que sé que nos vais a regalar la noche del 4 de agosto. Muchísimas gracias. Es momento de poder celebrar la sesenta edición de la vela flamenca de las nieves. Sesenta años de tradición, de historia, de cultura a través del flamenco. Para nosotros es algo muy, muy importante. Por eso, desgraciadamente, hemos intentado que ininterrumpidamente se haya celebrado de manera constante, excepto el año pasado, por la maldita pandemia sanitaria que aún estamos padeciendo. Pero bueno, ya este año, con la vacunación en el horizonte, tenemos mejores perspectivas y vamos a hacer que siga esta tradición cultural flamenca en nuestra localidad. y este año hemos querido que sea una edición especial. Por eso hemos intentado que la categoría profesional de los artistas que integran este cartel sea la mejor posible. Y buena prueba de ello es la presencia de los artistas, hoy aquí la mayoría de ellos, a los cuales les quiero agradecer enormemente su presencia en esta presentación. Creo que vamos a atraer a muchísimos aficionados al flamenco por el cartel que vamos a llevar a cabo. Y al mismo tiempo, de esta categoría profesional que vamos a llevar a cabo a través de esta celebración, de esta velada, hemos querido también que sea una velada solidaria. Son tiempos difíciles, muy complicados. Es verdad que vamos a poner un precio de entrada, sobre todo fundamentalmente para limitar y profesionalizar la actuación, porque queremos que el que vaya, vaya directamente a disfrutar del flamenco, a escuchar el flamenco. Y creo y estoy convencido que todos aquellos interesados en hacerlo van a ir pagando esta módica entrada, que encima va a ser una entrada solidaria, porque el ayuntamiento no tiene ningún afán recaudatorio, ninguno. Una edición muy importante, como en el Potaje de Utrera, que es el festival más antiguo, está el Potaje, pues aquí alcalde está el levante, así que no nos podemos desprender de él. Y yo creo que es otro de los elementos que nos identifican en este festival tan importante y que cumple una edición más que destacada. 60 años es muy difícil llegar ahí, sobre todo manteniendo la esencia, manteniendo el sabor del primer día y, sobre todo, apostando por la calidad como se hace desde Arco. Lo más llamativo de este cartel, si me permiten el resto de compañeros que están en esta mesa, es la presencia de María Vargas. María Vargas es una de las cantadoras por excelencia que nos queda de esa generación de oro del cante, donde también estaban otras como La Perla, Suprima La Perla, La Paquera de Jerez, a la que, por cierto, yo vi en este escenario recibiendo la medalla de oro, y algunas más, pero es verdad que ella era importante que estuviera, sobre todo por ese carácter simbólico de lo que fue la primera edición, cuyo cartel decía, precisamente, que compartía con terremotos, y lo titulaba esos carteles como la más joven pareja del cante gitano. O sea, María ahí tenía unos 15-16 años, y por lo tanto yo creo que es un acontecimiento importante el que vamos a vivir en esta edición, por supuesto por el resto de artistas que también nos acompañan, y esa unión con paterna tierra muy flamenca, que tiene un festival de incuestionable prestigio, y un estilo de cante que lo define como la petenera. Yo me alegro mucho de estar aquí, el año pasado nos quedamos con las ganas, pero es lo que mandaba el tiempo que corría, y esperemos que este año también se pueda celebrar con ese ambiente tan familiar que aquí se vive, en esa plaza donde habita también la patrona de Arcos. Quiero dar las gracias al alcalde de Arcos, a la organización, a todos por acordarse de traerme al festival, y como ha dicho Juan, sí, fui de las primeras que vino al primer festival, que de hecho tengo la medalla de las nieves, que me dieron ese día, y estoy muy contenta y con mucha ilusión, espero que esta noche me coja bien, yo lo voy a dar todo, todo lo que tengo dentro lo daré, porque me hace ilusión, porque soy de las que, de esa época, soy la única que queda, según me han dicho, que toco madera, pero que estoy muy agradecida por estar aquí esa noche, y por compartir cartel con todas mis compañeras y mis compañeros. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Arcos, por fomentar la cultura de la manera que la está fomentando, diputación de Cádiz, y evidentemente al flamenco que se puede llegar a respirar en Arcos de la Frontera, que por excelencia es uno de los mejores festivales de España, y bueno, con este cartel es muy fácil defender el flamenco, porque los compañeros hacen el resto del trabajo, aquí viene una más bajita, pero con más ganas de intentar hacer la altura de un festival de esta talla, y bueno, pues agradecer, por supuesto, al pueblo de Arcos, porque sé que se va a volcar por este pedazo de evento, que además, como habéis dicho, se va a revertir a las familias de Arcos, que tan tan mal lo están pasando en esta pandemia. Así que nada, esperamos hacer disfrutar a todo el público, ayudar y que la labor de este día quede y pasa la historia, y que sean mil festivales más, y que tengamos la virtud de poder verlos crecer. Que dentro de 60 años vuelva a tomar. Ojalá, esperemos estar vivos. Muchas gracias. Bueno, este año, cuando me dijeron, viene de cabeza de cartel y Raez Fernández, digo, ay Dios mío de mi alma, es bastante impactante cuando vas a subirte al escenario con artistas que están de esa talla. Y en el caso de María, que la admiro desde muchísimos años, de hecho yo me pongo vídeos, que se lo diga a ella, me pongo vídeos de ella, y bueno, y es un placer, ¿no? Es como un sueño hecho realidad para la gente que nos dedicamos, pues de estar en un festival compartiendo con artistas que admiramos, ¿no? Yo desde mi punto de vista, que soy una simple aficionada, para mí es algo grandioso, y esa noche espero dar lo mejor posible, voy bien acompañada, voy desde mi compañero Gabriel Chamizo, que es de aquí de Arcos de la Frontera, llevo a las hermanas Sofía y Noelia Jiménez de la Rosa, que son de Ubrique, que además de bailaora son muy buenas palmeras, ellas van acompañando a muy buenos artistas, y bueno, lo que han dicho los compañeros, que sea una noche para que se recaude en fondo para la gente que lo necesita, pues un alabo también, un punto a favor, ¿no? Entonces, pues nada, intentaré dar lo mejor de mí, y a disfrutarlo con los compañeros, me encanta que haya presencia femenina de todas las edades, eso me gusta mucho. Ayer la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Arcos de la Frontera celebró una rueda de prensa a cargo de su representante, José Luis Venegas. La Junta de Asociación de Vecinos del Casco Antiguo queremos expresar nuestra indignación a las declaraciones vertidas por el señor Arcarde en la entrevista que se le realizó en el programa Viva la Sierra. Señor Isidoro, comienza usted diciendo que este proyecto le está quitando el sueño, que lo está pasando mal. Si le sirve de consuelo, los vecinos nos encontramos en las mismas. También hemos perdido el sueño, y nuestro día a día se está convirtiendo en un infierno ante la duda de si en un futuro próximo tendremos que abandonar nuestras casas. A usted nuestros miedos le da igual. Es más, se la trae al pairo. Pensad que será de cada uno de nosotros de los que vivimos aquí. Defiende usted su proyecto porque es su proyecto. Como el gran cambio que revolucionará Arco. Permítanos dudar de ello. Ya que este proyecto no se ha cocinado en Arco, no hay un solo detalle del mismo que nos represente en él. Le quiero hacer una pregunta directa. Si de verdad cree usted en su proyecto, ¿por qué lo ha escondido durante tres años en un cajón? ¿Por qué es un proyecto impuesto al pueblo y no consensuado entre todos? Creemos que esas son las verdaderas razones que le quitan el sueño. Los vecinos de Arco se han manifestado en contra de este proyecto en dos concentraciones que se han realizado en la Plaza del Cabildo, a las cuales usted no ha tenido la decencia de oír haciendo acto de presencia en ninguna de ellas. ¿Así defiende usted un casco antiguo que se está muriendo? Con su postura, permítanos dudar de sus buenas intenciones, así como dudamos de que la salvación de estas calles pase por un cristal y una fuente de agua. El casco antiguo se le da vida con bolsas de aparcamiento, fomentando aperturas de comercio que nos hagan la vida más fácil y, por supuesto, con la rehabilitación de viviendas. Pero para eso hay que coger el toro por los cuernos y ponerle ganas para sacar Arco de la frontera del pozo que está metido. Qué pena ver cómo nos adelantan otros pueblos con menos historia que el nuestro. Estamos de acuerdo que hay que intentar hacer algo, pero todo no vale y destruir nuestro patrimonio nunca debió ser una opción y así lo hemos hecho saber. Por eso queremos que el pueblo de Arco sepa que no entendemos que miente de la forma que lo hace, ya que nunca hemos pedido que se salve solo el Arco y su pasello. Siempre le hemos puesto encima de la mesa la defensa de nuestra plaza del Cabildo. ¿Aceptaría usted la invitación que le lanzamos aquí ahora de hacer un debate donde la prensa fuera testigo de dicho encuentro? Hoy la delegada de Ciudadanía de Arcos de la Frontera, María José González, nos ha hablado sobre el estado de la peña y los desprendimientos que hubo el pasado 4 de julio. Sobre el supuesto desprendimiento que fue ocasionado el 4 de julio de este año. Quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco que ya salimos en la prensa diciendo y sobre todo manifestando que no había que preocuparse por un derrumbe de la peña, que no estábamos en peligro en absoluto con el tema del desprendimiento de la peña. Pero, aún así, fue deseo del alcalde de nuestra localidad de que la policía hiciera un trabajo un poquito más exhaustivo junto con los técnicos de urbanismo para que pudiéramos saber y conocer, sobre todo esclarecer, qué es lo que había sucedido ese 4 de julio. El día 5 de julio por la mañana, a primera hora, la policía local, junto con el arquitecto municipal y técnicos de urbanismo, se personaron en las inmediaciones de la peña y, conjuntamente con los especialistas en el dron, pues, estuvieron visualizando, estuvieron observando toda la zona y pudieron observar, pues, bueno, pudieron hacer fotos y pudieron observar que había algunos sitios desde donde parecía que se había vertido escombros por lo alto de la peña y también pudieron observar de que las muescas que presenta nuestra peña y que parecía que posiblemente pudiera desprenderse de allí el polvo que cayó, pues, que realmente se había engrandecido un poquito. Pues, bueno, después del estudio que ha hecho la policía local conjuntamente con los técnicos de urbanismo y sobrevolando toda la mañana con el dron, la peña y los alrededores, han llegado a la siguiente conclusión y es de los datos recabados de la inspección ocular junto con las imágenes y vídeos realizados en la misma y ante la falta de evidencia de vertidos de consideración no se ha podido llegar a la conclusión que haya sido provocado por el arrobo de escombro al carecer de datos claros y concisos que nos lleve a ese resultado. Sin embargo, sí podemos relacionarlo con un desprendimiento leve de la peña al observar gran cantidad de cascotes y piedras existentes en la zona. De las fotografías que se han realizado con el dron hay una zona quiero enseñar una fotografía aunque ahora mismo está en blanco y negro para que todo el mundo lo pueda visualizar y recuerden las imágenes que circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación que más o menos a mitad de la peña era donde se producía esa polvareda que fue lo que alertó a los vecinos de que pudiera tratarse de un desprendimiento en la peña. Pues bueno, se ha observado que efectivamente hay una zona que más o menos está a esta altura para que se pueda observar que es de tierra que está pegada a nuestra peña y que posiblemente de ahí con algún cascote que haya caído ocasionalmente por la peña pues se haya levantado esa polvarea y que haya sido ese leve desprendimiento de lo que habla la policía local en cuanto a lo sucedido el 4 de julio. Por lo tanto, vuelvo a transmitir desde esa delegación y desde el equipo de gobierno tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Arco puesto que no hay peligro de derrumbe en la peña. Se ha tratado de algo ocasional que realmente pues bueno, se ha llevado parte de la tierra que está pegada a nuestra peña a media altura y que de ahí pues bueno, se ha levantado gran polvorea porque es tierra seca y bueno, al caerse algún trozo de piedra y dar en esa estructura pues se levanta mucho polvo que es lo que ha ocasionado quizás la interpretación de ese posible derrumbe. Pero que no estamos en peligro ahora mismo de ningún tipo. La peña sigue intacta, las grietas que tiene la peña están consolidadas por así decirlo y no corren peligro de derrumbamiento y hasta el momento lo que os puedo decir es que un mensaje de tranquilidad y que no hay ahora mismo peligro de derrumbe. Quiero, no obstante, antes de terminar mi intervención, felicitar el gran trabajo realizado por la policía local, la disposición que tuvieron los agentes especializados en el dron y desde la propia jefatura de la policía local y por supuesto también a los técnicos de urbanismo que estuvieron acompañándolo durante toda la mañana y que han estado pues redactando este informe. Vanessa Bertrán, la alcaldesa del Prado del Rey nos ha hablado sobre las actividades que se van a dar en el pueblo este verano. Y el motivo de estar aquí en Prado del Rey con la alcaldesa porque esta es la una de las semanas grandes del pueblo en la cería en la velada del Carmen la patrona del Prado, ¿no? Pues sí, este año pues como el año pasado no lo podremos celebrar con la efusividad con la que lo cogen los pobladores esta semana tan especial para nosotros pero no por ello vamos a dejar pasar estos días tan señalados y vamos a dejar pasar de reunirnos con nuestros familiares y amigos. ¿Qué es lo que tenéis preparado del Ayuntamiento para la fiesta del Carmen? Bueno, pues como ya he dicho independientemente que no podamos celebrar la velada como tal pero esta festividad pues va a estar cargada de una programación deportiva y cultural por supuesto cumpliendo todas las medidas sanitarias que están implantadas por la Junta de Andalucía comenzamos el 15 de julio con un torneo de baloncesto en el pabellón deportivo el día 16 que es el día grande de Prado del Rey a las 11 de la mañana tendremos la misa solemne en honor a nuestra Virgen del Carmen y por la noche a las 10 de la noche pues tendremos a nuestra querida banda nuestra señora del Carmen que actuará también en la plaza seguidamente el día 17 pues todos los años hacemos el homenaje a nuestros mayores y este año por las circunstancias que en las que nos vemos rodeados pues le haremos un concierto en honor a nuestros mayores y por supuesto en agradecimiento al esfuerzo y a la comprensión de todos estos meses vividos en plena pandemia en este sentido pues como ya he dicho una programación acorde a las normas sanitarias en las que nos encontramos pero no por ello vamos a dejar de celebrarlo una misa que será a las 11 de la mañana ¿no? la misa es a las 11 de la mañana y una misa que damos la permisión de que la vamos a retrometir en directo desde el canal Sierra de Cádiz tanto en redes sociales como en TDT para que todos los pobladores que están fuera de de Prado del Rey puedan verles y todos los devotos de la Virgen también lo puedan ver ¿qué dice la gente o qué palpa tú en la calle con el tema de que no se puede celebrar la festividad? no celebrar como otros años bueno lo que se palpa es que estamos cansados que tenemos ganas de volver a esa normalidad ¿no? que tanto ansiamos y tanto echamos de menos pero también son comprensibles y entienden perfectamente la situación en la que nos encontramos lo llevan entendiendo ya hace más de un año y medio no por ello vamos a dejar de hacer actos puntuales pero deseando que pasen prontito los meses que como ya he dicho volvamos a esa normalidad y podamos celebrarlo de lleno ¿no? y nuestros vecinos pues puedan disfrutar de las fiestas como se merecen es lo más importante un dato a recalcar que no lo he dicho que el día 17 en el homenaje de nuestros mayores que va a estar a cargo de Diego Valdivia un reconocido pianista lo acompañarán de aquí de la localidad Nadima Fusión y hermanas Jiménez de la Rosa de Urique es un espectáculo a la altura de como ya he dicho de este homenaje a nuestros mayores que se lo merecen prácticamente todo como siempre decimos desde el Ayuntamiento de Puerto Reyes no paran de de impresionarnos con la imaginación como se dice a Martín un poco buena cara y siempre buscando un válvulo de escase para que la gente pueda disfrutar del dentro de lo que se puede ¿no? Sí, sí nos estamos innovando aunque ya cada vez nos quedan menos recursos por eso digo que mientras que más pronto volvamos a la normalidad por ahora hay que seguir manteniendo la prudencia pero deseando que pase todo esto lo más prontito posible pero tenéis eventos deportivos tenéis la misa en conmemoración de la patrona tenéis también homenaje a los mayores tenéis conciertos de música tenéis en fin varias actividades para que la gente o el pueblo esté entretenido Sí, que es lo más importante ¿no? no podemos pasar de largo una semana tan importante para Parado del Rey y lo hacemos de la mejor manera ¿no? con música y con deporte que es lo más sano Bueno, pues esperemos que ya que el año que viene la Verdad del Carmen que ya es enseñar aquí en la Sierra de Cádiz y además la Virgen del Carmen es una de las más devotas aquí también en la provincia de Cádiz pues la podemos celebrar con total normalidad Y ahora le he informado de la incidencia del COVID dentro de la Sierra de Cádiz La Junta informa de 13 nuevos positivos en la comarca de la Sierra de Cádiz De esos 13 6 han sido en Arcos de la Frontera 4 en Ubrique y 1 en Olvera Prado del Rey y Setenil de las Bodegas La tasa media de incidencia se sitúa en 237,9 Y ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Finalizamos el episodio de altas temperaturas en nuestro país con un descenso notable en diferentes puntos de la temperatura por ejemplo en las Islas Baleares también en el este de las Islas Canarias y en el sur del área mediterránea incluso de forma extraordinaria en la zona de Levante Será un descenso transitorio ya que observamos como de cara al miércoles volverán a subir las temperaturas lo harán de forma casi generalizada con esos colores amarillos y rojos y ya de cara al jueves continuaremos con esa misma tendencia como podemos observar seguirán subiendo las temperaturas en gran parte del país precisamente de cara a las próximas horas seguiremos con tiempo anticiclónico dejándonos o favoreciendo ese aumento de las temperaturas y también con ese viento de componente norte en la zona del Cantábrico que nos dejarán precipitaciones y también con el Levante soplando con fuerza en el área del Estrecho amanecíamos durante esta jornada con cielos prácticamente despejados y con el viento de componente norte con aporte de humedad dejándonos precipitaciones en el área cantábrica durante esta tarde ambiente soleado en general salvo esas precipitaciones en el Cantábrico que se pueden extender a Galicia la zona de los Pirineos también con algún chubasco en la zona del nordeste de Cataluña sin descartarlo en Mallorca y en cuanto a las islas canarias con calima y también con fuerte régimen de alisios rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora en cuanto a las temperaturas destacamos durante este martes los 35 grados centígrados en Córdoba y también se pueden superar los 34-36 grados tanto en sobre todo en la isla de Gran Canaria en cuanto a lo que va a ocurrir de cara al miércoles tiempo muy estable como vemos salvo en la zona del Cantábrico en Navarra también de los Pirineos con mayor nubosidad con precipitaciones también se irá formando nubosidad de evolución dejándonos chubascos en el nordeste catalán sin descartarlo en las islas Baleares y también en las sierras del sureste en cuanto a las islas canarias un día más con fuerte régimen de alisios en cuanto a lo que va a ocurrir de cara a la tarde seguiremos con esa estabilidad aunque también persistirán las precipitaciones tanto en la zona del Cantábrico en Euskadi y Navarra y también de Cataluña la espera de contar con ese levante que irá reciendo a últimas horas en el área del estrecho en cuanto a las temperaturas un ascenso térmico casi generalizado ambiente caluroso durante este miércoles destacamos por ejemplo esos 36 grados centígrados que se alcanzarán en Badajoz y también en Córdoba nada más si quieren más información consulten nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos aquí mañana en Canal Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz